La Deep Web lleva muchísimos años siendo investigada por policías, poderosas, agrupaciones, como sería la Interpol, pero no la pueden combatir por lo mismo que persisten las drogas, porque hay mucho dinero de Internet. Se conoce como Internet profunda a todo el contenido que no forma parte del Internet superficial, es decir, de las páginas indexadas por las redes de los motores de búsqueda de la red. Es un lugar específico que se distingue por el anonimato. Nada que se haga en esta zona puede ser asociado con la identidad de uno, al menos que uno lo desee. Fiscales y agencias gubernamentales han calificado a la Internet profunda como un refugio para la delincuencia, debido al contenido ilícito que se encuentra en ella. Para que te des una idea, las búsquedas más notables son, por ejemplo, experimentos con humanos, donde se ha llegado a ver que se obliga a personas a comer únicamente escarabajos y ver cuántos días resisten con esta dieta. Reemplazar piernas humanas por patas de cabra, entre otras cosas inenarrables. También podrás encontrar foros de canibalismo. Este caso ocurrió en Alemania. Armin, también conocido como el caníbal de Rottenberg, publicó un anuncio en un foro de Internet, con el fin de encontrar a una persona que quisiera ser engullida, o sea, ser tragada sin mascarla. Una persona leyó la publicación y se prestó para esto. El caníbal, luego de todo esto, compartió su testimonio tras ser atrapado por la policía, mostrando videos y fotos del caso y asumiendo toda la culpa. También se podrían encontrar cajas misteriosas, que son paquetes que pueden adquirirse en las miles de tiendas que se encuentran ahí adentro, en la deep web. Su contenido y procedencias son desconocidas. Hay personas que aseguran haber encontrado en ellas tientes humanos, excremento, objetos usados en un crimen, o clips con personas cometiendo asesinato y entre otras cosas. También se puede encontrar subasta de personas, videos snuff, que como bien sabemos, son filmaciones de asesinatos, torturas, suicidios, necrofilia e infanticidio, que tienen como finalidad ser distribuidas comercialmente por el entretenimiento de las mentes perversas y retorcidas. Todo esto se lo puede ver en línea, pagando obviamente una gran cantidad de dinero, que es el Bitcoin. El video más famoso sobre este tipo de snuff es Daisy Destruction, en el cual se muestra a una mujer con antifaz, flagelando a una niña de 5 años. Esta parte del internet oculta es de un alto rango para personas inexpertas para este tipo de navegación, ya que se requiere saber mucho de esta para entrar sin ningún problema y no tener repercusiones a futuros, ya que puedes ser hackeado por tu ubicación y en los casos más extremos saber quién eres, entre otras cosas. Si el video te gustó, no olvides darle like y compartir con un amigo, comenta lo que te ha parecido interesante, no olvides seguirme en mis redes sociales como Instagram y TikTok, en el cual me puedes encontrar con el mismo nombre que tengo en el canal. Nos vemos en la próxima. Chao.